de la ciudad de Bahamas en el premundial del fútbol playa 5 a 0 ha ganado nuestra selección a Jamaica y está en semifinales tiemblan el resto de de rivales los Estados Unidos Panamá México Trinidad y Tobago Bahamas Guadalupe ninguno creo que quisiera enfrentarse a nuestra selección esta vez esperamos que nuestra selección logre el boleto al mundial que se le negó en el premundial pasado jugado en nuestro país así que vamos a ver el resto de partidos Estados Unidos frente a Panamá es el que viene a continuación México Trinidad y Tobago y luego Bahamas con Guadalupe mientras vamos a ver aquí el resumen del partido que el equipo de la colonia San José le ganó 2 a 1 al equipo de San Francisco Coroban el San Francisco Coroban es este equipo verde y la colonia San José es el equipo color fucsia y negro el equipo de mi querido buen amigo el gordo también lecho y bueno y toda la gente de la colonia San José que andan ahí sufriendo cada fin de semana en este partido hubo dos faltas una la vemos bien clara en la cámara un penal a favor del equipo de San Francisco Coroban que don Tino no salenció no vamos a ver más adelante vamos a ver mientras recordamos no se les olvide en domingo 10 30 de la mañana en el estadio Marvin Wilfredo Pérez de Chilanga fuerte San Francisco recibe a la asunción de Aná Moros hay que ir a apoyar al equipo hay que llegar tempranito mire desayune no y si no vaya temprano para Chilanga ya hay pozola ya hay sope puya no sé qué más hay temprano 8 de la mañana y ya se queda tranquilo para el partido algunos van a misa temprano verdad entonces hay que ir a misa la misa termina como a las 9 de la mañana y le da chance de que llegue a Chilanga apoyar al equipo del fuerte San Francisco que se enfrenta a la asunción que anda a un muy buen nivel en este torneo no se les olvide domingo 10 30 de la mañana en Chilanga mañana hay un partido en el estadio Sergio Torres Firpo frente a Topilcín en el marco de esta jornada número 5 del fútbol de la segunda división y los otros dos partidos se van a jugar en ya lo dijimos a las 10 30 en Chilanga fuerte San Francisco con la asunción y a las 13 en Zacatecoluca Platense frente al independiente queda pendiente el partido entre Jocoro y Aspirante que no se va a jugar se va a reprogramar este partido así que no se les vaya a olvidar domingo 10 30 de la mañana en Chilanga por ahí va a llegar tempranito Edgar y Luisito donde vamos a buscar a a de comentarista ya que nos hemos quedado sin comentarista a el síndico que está el primero del equipo de la colonia San José Pedrito Vázquez el síndico de la alcaldía municipal de Chilanga y el mero mero en el fútbol vamos a ver aquí la reiteración del gol vean cómo gana la pelota hace la mague uno se lo perfila de pierna zurda y le pega muy bien a la pelota que se va a esconder allá al rincón bajo derecho de la cabaña que defendía el San Francisco Coroban y el equipo de San José estaba ganando uno por cero sobre el equipo de Lolo Tiquillo tercera división también este fin de semana va a jugar la séptima fecha de la en el caso de si aquí es la séptima fecha de la primera vuelta si es la misma séptima fecha de la primera vuelta en el grupo centro oriente B para dónde va Chagüite Chagüite va a jugar de visita el domingo a las 2.30 ya en Loma Larga frente al olímpico litoral así que para allá va el equipo del Chagüite bueno aquí está el penal que se comete y que no se marca sobre el jugador del equipo de San Francisco Coroban una falta clara le cruza por ahí está primero ahí una y luego aquí ahí 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 está la falta falta dentro del área pero Don Tino que andaba un uniforme muy vistoso en esa en ese partido no sancionó esta falta que debía haber sido un penal a favor del equipo del San Francisco Coroban aquí no valía esta acción es lo que indicaba Don Tino ahí posición adelantada para jugador del equipo de la colonia San José San José de local imparable no cualquiera le va a ganar nos faltaba darle a conocer la programación del grupo B para mañana sábado a las 3 en San Luis va a jugar el equipo del Milán frente al Boyat a las 2.30 en Torola Torolense en frente Atlético Juvenil a las 3 en San Simón Atlético San Simón Arambala y en la cancha de la colonia Villarrosa Atlético El Rosario frente al Borussia no cancha la colonia Villa debe ser Villarrosario porque eso lo tiene la R la R Villarrosario para el domingo a las 11 de la mañana en Azacualpa San Fernando Zaprisa debería ser Zaprisa San Fernando igual a la 1 y 30 en la cancha Sequilla de Agua que de agua es de lo que estamos padeciendo últimamente sin frontera frente al Real Perkín y el partido entre Atlas y el Independiente está pendiente está pendiente de programación así quedó aquí pendiente de programación no sabemos si van a jugar sábado o domingo bueno ahí está entonces los la programación de semana en la primera categoría del fútbol aficionado en Morazán en este duelo el equipo de la colonia San José le ha ganado 2 a 1 2 a 1 al equipo del San Francisco Corobano en ese uniforme verde verde parece el monstruo verde bien aquí había otra posición prohibida decía don Tino más llegadas por parte del equipo de la colonia San José fue mejor en muy largos tramos del partido el equipo de la colonia San José pero también tuvo lo propio el equipo del San Francisco Corobano aquí hay una pelota hay una que inclusive pega en el poste vean esta aquí aquí la falló el jugador del equipo de la colonia San José fallaron esta llegada ya que estamos en imágenes del segundo tiempo el equipo del San Francisco Corobano intentando hacer los goles que le llevaran a un empate o por lo menos digo al sí sí a la victoria o por lo menos al empate frente al equipo de la colonia San José mañana sábado vamos a ver si acompañamos ahí aquí estuvo cerca vean el equipo de la de San Francisco Corobano mañana sábado en la colonia San José sí divisadero en el polideportivo al polideportivo no le gusta a mi camarógrafo Juan Carlos ahí no le gusta en el poli bueno está la colonia San José a ver para dónde sí porque domingo en la mañana bueno en la tarde en la colonia Morazán y temprano en Hocicala y no se puede vamos a ver en qué cancha les acompañamos este fin de semana en la primera categoría del fútbol aficionado en el departamento de Morazán aquí buscando más goles el equipo de la colonia San José se defendía el San Francisco Coroban aquí le pega muy mal este jugador y este es bueno pero al final vean le pega mal el jugador de la colonia San José buena llegada y este es el gol del no es el no este no es del empate este es el gol del descuento para el equipo de San Francisco Coroban con el tiro libre ya estaba ganando 2 a 0 el equipo de la colonia San José pero vean en este cobro de tiro de esquina sale mal el arquero se confunde con sus compañeros y el equipo de San Francisco Coroban marca el gol que le dio la posibilidad de buscar el empate pero al final no pasó a más ganó el equipo de la colonia San José 2 a 1 sobre el San Francisco Coroban bueno ya despidiéndonos no se les olvide el domingo 10 30 de la mañana en el estadio Marvin Wilfredo Pérez de Chilanga el equipo del fuerte San Francisco recibe a la asunción de Ana Moroz hay que acompañar el fuerte San Francisco el domingo a las 10 30 en Chilanga fuerte San Francisco enfrentándose a la asunción que ha andado ganando ha ganado los partidos últimos y en dos partidos ha notado 10 goles y el uno ganó 5 a 4 y el otro ganó 5 a 0 así que algo bueno debe tener el equipo de la asunción domingo 10 30 en Chilanga fuerte San Francisco frente a la asunción de Ana Moroz nosotros con esto nos vamos pasen muy buenas noches feliz fin de semana nos vemos el luna si dios lo permite no confíen 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 ¡Gracias!